¡Te quieres ir mejor! Y es primero de marzo Lunes, primero de marzo Son las 8 de la mañana El enano ya se anda arreglando para su clase Y pues el bizcochito y yo Tenemos despiertos desde las 6 de la mañana Viendo TikTok ¿Queda gordito? Ya está enojado, vean Ya está trompudo porque tiene sueño Ya está tan puro que le beso ¿Eh? Está tan puro que le beso ese bombón Y está tan puro que le beso Ya tienes sueño, ya no tardan en empezar a llorar Porque va a querer que lo arrulle para dormirse Y pues vamos a empezar el vlog del mes Bueno, vamos a empezar vlog Vamos a empezar mes y vamos a empezar semana, chicas Así que empecemos con el pie derecho Es mes de mi cumpleaños Así que es inicio de todo Inicio de mes, inicio de semana Inicio de vlog Y vamos a empezar con toda la actitud del mundo Y pues acompáñenos en este día Así que las vemos en el desayuno ¡Está lloviendo! ¡Y está lloviendo! Y mi mamá estaba allá Allá en el puerto Y diciendo que se estaba frío Y saliendo para acá Y dije ¡Está lloviendo! Andamos todavía chimo del trofeo, chicas Vean, estamos desayunados Ahorita vamos a almorzar ya, ¿no, Dylan? Ya son las diez y media Sí Vamos a almorzar ya, Dylan Pero no algo afuera Ya acabo, es porque está lloviendo Ya acabo su primera clase Y pues vamos a empezar, chicas Ay, el lunes intenté grabar Pero me dio una hueva, chicas Se han dado Llegó la de la innombrable de cada mes Y han dado bien desagusto Me han dado unos cólicos horribles Yo no sé qué pasa conmigo Que después de que naciera el gordito El bizcochito Me empezaron otra vez cólicos Desde que tenía como quince Ya no me daban cólicos Y me devolvieron, chicas Así que me han dado De la bregada estos días Con eso Allá tengo unas cajitas Que me llegaron Los de arriba son los difusores Que encargué de Walmart Abajo es otra cajita de influencer Vean Vean, mi cuarta cajita de influencer Es demasiado grande Vean Y pues Vamos a ver qué tiene Son una crema Y un ¿Es body wash? Oh, son dos body wash Yo pensé que era crema y body wash Pero no Son dos body wash de Nivea Tamaño mega grande, chicas Estoy emocionada Ya me mandaron una Promoción más grande De Una campaña más grande De influencer Y pues Me encanta, me encanta, me encanta Ya voy a estar subiendo el review En Instagram Y En YouTube Y fail Para que estén ahí pendientes En la página de Makeup and this glamour Y el Instagram También es Makeup and this Makeup Freedora de aire Esta la encargué yo De wafer Wifer Algo así No sé cómo se pronuncia La verdad Y es mi freedora de aire He estado viendo Muchos reviews De esta freedora Y que es muy Impactante Y que te sirve bastante Y que es muy buena Y que no Deja la comida De grasos Y pues vamos a probarla Me salió súper económica Chicas Por eso la encargué Yo la había visto En Walmart En 160 Me parece 160 o 180 Por ahí Y en wafer Vi que Una de las chicas Que sigo en YouTube Puso Que estaba en oferta En wafer Y yo la quería en blanca Y en Walmart No había en blanca Solo en roja Morada y negra Y pues Ella puso El enlace Y lo seguí Y me salió En cuanto y envío Y taxas Fueron 78 dólares Chicas O sea que es súper barata 100 dólares Abajo de lo que Yo la había visto ya Por eso dije Tengo que aprovechar La oportunidad Porque así estoy Con mi batidor De 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 Kitchen Night Que lo quiero En rosa Y lo quiero en rosa Y cuando hay en rosa Oferta digo Para la próxima Y para la próxima Y pues no lo encargo Y pues ahora dije No, lo voy a encargar Porque se acaba la oferta Y ya luego No la vuelvo a encontrar Así que pues Me animé y la encargué Así que vamos A ver qué tal Ya le anda abriendo El enano Déjenme Ya anda el enano Allí De Mexiquito A ver Abriendo Ya se deja Para el enano Para abrir Que vamos a ver Para hacer pollito Y papas ¿Es para hacer pollito Y papas? Vean Está súper Súper Pocky Pocky No, esto no lo hagas así Porque voy a guardar la caja Desviérdate Porque luego cuando Se cambia uno Allí en el lado No hay donde meterlas Hola Guarda ya ese cuchillo Por favor Y este es el modelo Vean Se ve bastante Amplia Vamos a sacarle Igual de la caja De todos modos Ya la voy a poner En la cocina Y ya les voy a hacer Un videito De Como estarla Y todo Para que les interese Oh Trae recetario Vean Wow Esto me agrada Se traiga recetario Porque a veces Compran las cosas Y no sabes Ni qué cocinar En ellas Yo para las papas Porque no me gusta Cuando enchiladas El pollo queda Súper grasoso Y pues así Ya hago las enchiladas En la plancha Y el pollo Lo hago en la Fridora de aire Y pues queda Súper rico Y para las papas Papas y nuggets Que a Dill Le encantan Y tengo que andar Haciendo Entonces pues Así más fácil Espérame Ahorita la saco yo Uy Mira que ahí van las recetas Hay postres Y todo Ah pizza Yeah Yeah Y aquí es pizza Los dos Helado Ay Vamos a sacar Recetas de aquí Chicas Para pasárselas a mi Estas pizzas Morgasas Hay muchas recetas Deliciosas Y pues Mmm Todas se ven Deliciosas Yo creo que La voy a usar Chicas Ahí tengo unos Vistecitos Y voy a hacer Yo creo carnita Encebollada Y algunas papitas Al ajo No No La jodes Y es lo que voy a hacer Hoy en mi freidora Hoy la voy a usar Y les voy a subir Ahí en review De que tal me pareció Que onda Y que otra cosa Pues nada Vamos a usar Es 8 veces Voy a estar aquí Haciendo Las Reviews De lo que mandó Influencer De la freidora Y nada más Esa sí Quita la de abajo Para echarla a la basura Esa No Abajo Rómpe la Y ábrela Como abriste La de Walmart Y Y pues es lo que Está planeado Hacer hoy Chicas Bien Todavía mi sala Está vacío Solo con juguetes Y Con sus de bebé Lo que tiene mi sala Ya Yo creo Para el mes que entra Ya Ahora sí llega el sillón Ahí andamos andado Ya Ya no hemos hallado Ninguno Que nos guste Les digo Que el que nos haya gustado Pues al final de cuentas No lo tuvieron en la mueblería La señora nos quería vender otro Que no me gustó Sabía ser de mala calidad Y más caro Así que Dijo Mi marido Mejor Busca en las aplicaciones Donde has encargado cosas Como lo que es Welfare Kia Walmart A ver si hayas Algo que nos guste Y pues obvio Que no esté tan caro Porque como siempre Les digo Siempre Hay que tratar de ahorrar En mueble Yo no invierto mucho Porque Uno no vive En casa propia Chicas Acá Entonces Pues andas moviéndote De aquí para allá De allá para acá Y Se maltratan las cosas Así que se me hace Un gasto innecesario Invertir en un mueble caro Que después yo sé Que de dos Tres cambios Pues ya no me van a servir O hasta me los quebran En las cambiadas Cosas así Entonces pues Por eso muebles Trato de comprar Como cosas Económicas Que sirvan obviamente Que yo veo que Van a servir Pero económicas No tiene caso Comprar un mueble No sé De cinco mil O seis mil dólares Porque yo sé que Se va a maltratar Se va a poner feo En tanta movidera Entonces pues Mejor un mueble económico Que me funcione Tres, cuatro años Que son los que más dura Uno en algún lugar Y pues cuando te cambias Igual el mueble Ya está quebrado Ya está feo Con los enanos Entonces pues ya Como la sala anterior La tiramos Porque ya el enano Ya la tenía súper rompida Y pues así Eso es lo que optamos O sea nosotros Como les digo Porque pues sí Voy a invertir Seis mil En un mueble Súper bueno Súper nice Pero para dos Tres años Ya está súper horrible Porque los enanos Ya lo tenían feo No se me hace el caso Mientras puedo comprar Un mueble De no sé Ochocientos Máximo mil dólares Y me va a servir Para lo mismo Así que Esa es mi forma De pensar Pues obviamente No sé ustedes Como ahorita La freidora Les digo que yo ya Tenía tiempo Echándole el ojo Pero se me hacía Mucho gastar Más de 100 dólares En la freidora Y pues Pasé un 78 Es súper económica Así que me ahorré Un buen dinerito Les voy a dejar el link Si todavía la tienen En oferta Para que la quiera Adquirir Les voy a dejar el link En La cajita de información En la descripción del video En mi Instagram En las historias En la página de Facebook Se las dejaré Para quien la quiera adquirir Así que Igual si Si pasan varios días De las historias La vas a poder encontrar La cajita de información Así que Esto es lo que Voy a hacer hoy chicas Y pues las veo Ahorita en un ratito Porque me voy a poner A hacer de almorzar Y vean chicas Amaneció Lloviendo hoy Y yo ni En cuenta La de Guadilan Se siente muy frío Y me asomo Y hasta llove Y llueve Qué rico Rico, rico el clima Chicas Voy a poner Este discursocito Que en la de Guadilan Guadilan Con cechito de lavanda Me gusta porque tiene lamparita Yo ya lo tenía pero se me perdió en la cambiada Entonces la encargué a través de Walmart Y me salió súper barato Me salió en 12 dólares Y los aceititos en 9 y son 5 aceititos Yo ahorita les puse, no me han llegado los aceititos Le puse un aceitito que tenía yo para masajes Entonces me sirve también bien Huele súper rico y lo que me gusta es que vean Relaja mucho a los niños y a nosotros también La lamparita me gusta porque en la noche me alumbra teniamente Para cuando me paro yo hacer los niveles del bizcochito Y para el hernano que le da miedo que esté todo oscuro Entonces me encanta este difusor Chicas se los recomiendo Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de descripción En Walmart les digo que yo lo conseguí Con tu y aceites me salió como en 22 dólares Y pues súper práctico Y bien chicas aquí está mi freidora Así que voy a hacer estos nubes para bilans Nubes con huevos Para A ver qué tal Y esto es para el tiempo Veamos Vean bien Ya aprendí Ok Ahí la aprendí Le voy a poner 2.8 Oh es un Fahrenheit Entonces le voy a poner 3.50 Fahrenheit Y de tiempo le voy a poner solo 10 minutos Porque no sé cómo caliente Le voy a poner que es pollo Ok Ya está para pollo 3.80 20 minutos Pero como yo es solo nuggets Voy a poner 10 8 porque No creo que se van a quemar Y le voy a poner Aquí tiene todas las opciones Vean Si son cheats Pollo Té No sé qué sea Puerco Cake O puedes hacer pasteles Si es pescado Este que es O este es langosta Y este Es como para asar Este Ok Entonces yo puse chicken 8 Y para arriba Esto es súper práctica Y fácil de usar Chicas Bien Y ya nada más le das A Creo que ya es todo Empieza sola Así es todo Solo prendes Pones Qué vas a hacer Y así tú le quieres medir el tiempo O el La temperatura Listo Hay que apretarle Al botoncito Este rojo De nuevo Y aquí Regulo Lo que quiero Si quiero Ok ahí es que ya está Quiero chique Quiero menos tiempo Quiero 8 Y aprieto el botoncito rojo Y cuando ya está dando vueltas Esta ruedita Quiere decir que ya está Trabajando la freidora Así que Está súper práctica Chicas Súper fácil Con razón yo decía ¿Por qué no se mueve el número? Pues porque No le había dado Ok Eso es todo lo que les quería comentar Y bien chicas Así quedó el Pollito del Enano Vean Súper bien cocidito Está caliente Y nada de grasoso Vean chicas Súper práctico Muy muy práctico Me encantó Y vean chicas Como está frito Yo voy a hacer Pan francés Pongo un huevo Poquita crema Que es Whippy cream Un poco de Canela Y incorporo Todo Voy a agregar también Un poquito de Azúcar Solo Una pesquita Y Y Creo que es el faro La verdad Pero es este Esta es la etiqueta Me gusta Porque está Bastante Grosecito Y para los Sonbichitos Me encanta Este pan Y pues acá Entrariamente Tengo el Comalcón Hasta Con mantequilla No pongo bien El pan El sorbimiento La mezcla Lo coloco Igual El otro Y listo Prácticamente Esa mezcla Les alcanza Para tres panes Pero yo Seguro dos Y bien Chicas Este es mi Desayuno Un pan francés Con bananita Y miendo maple Y un cafecito Y un cafecito Y delicioso Porque el clima Está Está de Loco Está lloviendo Y está Súper fresco Vamos a comer Algo calientito No estoy echándome Un shower Unos 10 Un shower Y comiendo Mieres topajo Yo Toma Mickey Mouse Bien chicas Yo tengo aquí El bistec Con cebolla Papita Y sal de ajo Acá frijoles Cociendo Ay el gordito Yo Y Ya voy a poner aquí En la freidora Ya puse unos pedacitos De cebolla Y le voy a poner Sal de ajo A las papas Y poquita mantequilla Para ponerlas A freír En la freidora Para ponerlas En la freidora De aire Y pues Las voy a colocar Voy a prenderla Y voy a poner Para Papas Y listo Y las dejo Y hasta que suena Ya las saco Tengo Salsita de Molcajete Y de tomate Los frijolitos La carnita Encebollada Ya casi está Ahí están ya Las papas Al ajo Y pues Ya está la comida Hecha chicas Ya voy a Prender a este niño Ya no todo Agriño Que estaba Con el gordito Y me Despeño Y voy a Abarazar Ya este gordito Porque Con trabajo Se me dejó Terminar esto Así que la freidora Me va a hacer De mucho gusto Chicas En la mañana Hice la almohada Que con nosotros Don Lloridos Si Don Llorón Se la pasa Llore y llore Quiere pasar Nada más En brazos Y pues Ya tengo La comida Hecha chicas La freidora Me está Sirviendo bastante En la mañana Hice De almohada Para ganar Nuggets Y pues Rapidísimo Estuvieron Ahorita pues Voy a hacer Los papitos Iba a hacer También la carne Pero Dije Mejor la carne En la olla Y la freidora Las papas Y hago Dos cosas A la vez Así que Ya tenemos La comida Del día de hoy Porque Este gordito No nos deja Hacer casi nada Con sus lloraderas Todo el día Quiere andar En brazos Nada más No quiere que Lo acepten Para nada ¿Verdad? Que nos vemos Más al ratito Chicas Y les bye Muchachonas Hasta el ratito Que ya estamos En el comeritongo No anda de humor Hoy Andas enojado Hoy no quieres Cámara Bien chicas Bien chicas Ya tengo El pollo En la freidora Solo le pones A lo que es Chica Y ya te da Ahí los minutos Y todo Y ahorita Ya voy a preparar Mis tacos O sea Voy a poner Comar Porque Como les digo No puedo calentar El microondas Porque no hay microondas Entonces Caliento En la Comada tortilla Armo el taco Y los voy a meter También en la freidora Ahí venían Toda grañuda Ya se despertó El gordito Y los voy a meter También en la freidora A los taquitos A ver como me quedan Y ya al ratito Les enseño Como me quedaron En la freidora Ahorita está el pollo Dorándose Pues ya ahorita Les muestro Como quedan El pollo Y los taquitos Al pollo Solo le puse Páprica Páprica Sal de ajo Y poquita Sal extra Y Mantequilla Unos cuadritos Chiquitos De mantequilla Fue todo lo que le puse Al pollo Para que se dorara Y pues ya ahorita Voy a poner los taquitos Y a ver como me salen En la freidora Espero que buenos Porque pues se supone Que es para No consumir Tanto aceite Ya terminé mis uñas Vean como quedaron Se ve súper hermoso El color Y súper práctico Les voy a dejar El videito Se los voy a dejar aquí Se los voy a dejar En el canal de make up También Para que Pues lo vean Para que vean Como me las hice De fácil Chicas Como en 10 minutos Estuvo listo Mi manicure De las dos manos Y vean Que bonitas se ven Y pues Espero y si duren Con 15 días Que me duren Yo ya me doy Por bien servida Ahí dice que hasta 22 días Yo me cuento Que me pueden durar 22 días Porque pues como les digo Yo no hago trabajo Tan pesado Solo pues Lo que es fregar La tallada del baño Que es lo que Utilizo pues La fibra Y eso Puede dañarlas Pero pues Nada más Así que Espero y me duran Mis 22 días Y en 22 días Me vuelvo a hacer Mi manicure Con el otro Color lila Pero este Me gustó mucho Y voy a encargar Un rojo Me gustó bastante Bien práctico Y bien fácil Y deje muy con el gordito Porque no se me despertó Me gustó mucho Y deje muy con el Me gustó mucho Gracias.